Es tan fácil, venga Soy temor Ven y busca más de mi música No se dan cuenta que es temor que va a Voy de misión buscando mujeres sueltas Venga, si quieren jueguen, toma y tenga Soy temor, sin discusión, el macho de las girlas Voy a ser las mías y entretenerlas Ya me suelte con mi música, ya demostré Soy quien tiene el poder Atrás, vengan y búsquenme Atrás, vámonos y echen a correr Atrás, un paso adelante Contra la lluvia cantante Más suelto de este ambiente Habla a tiempo Sin discusión, la revelación Mujeres más misión y más adicción Me dedico a esta canción Bienvenidos a mi mansión No se dan cuenta que es temor que va a La chamaca con esto se vuelve loca Pues, aparte de mi género loca Es acción y tu mirada me choca y me provoca El ritmo simplemente por dentro de tu ropa Ponte fácil, tiempo de coca Voy de misión buscando mujeres sueltas Venga, si quieren jueguen, toma y tenga Soy temor, sin discusión, el macho de las girlas Voy a ser las mías y entretenerlas Voy de misión buscando mujeres sueltas Vengan, si quieren jueguen, toma y tengan Soy temor, sin discusión, el macho de las girlas Voy a ser las mías y entretenerlas Ven, tú eres que ahora voy con los de ustedes Son las que hacen que te enfocan de reggae Trata de ser como yo, pero no puede Trata que voy a estar aquí si me quiere Ven y busca más de mi música La hice en especial para todas las fanáticas Para que se me suelguen y se me pongan eléctricas Para que se revuelque cuando el tiempo les va a cantar Ven y busca más de mi música La hice en especial para todas las fanáticas Para que se me suelguen y se me pongan eléctricas Para que se me suelguen cuando el tiempo les va a cantar Voy de misión buscando mujeres sueltas Vengan, si quieren jueguen, toma y tenga Soy temor, sin discusión, el macho de las girlas Voy a ser las mías y entretenerlas Con mi música Con mi música Si quieres, ven y búscame, deja de llevar por el ritmo del playero, tengo lo que quieres que ver. No es tan fácil llegar a donde estoy ahora, ven y búscame mujer cuando te sientas sola. Ven y búscame, tengo lo que quieres mujer, soy tiempo con otro incontrolable reggae, digo no es tan fácil llegar a donde estoy ahora, ven y búscame mujer cuando te sientas sola. Ven y búscame, tengo lo que quieres mujer, soy tiempo con otro incontrolable reggae, digo yo, sigo con ustedes las mujeres porque tu cuerpo te pide mi reggae, yo sigo con ustedes sin mis placeres, fuma aéras mujeres y hoteles. Yo sigo con ustedes las mujeres porque tu cuerpo te pide mi reggae, yo sigo con ustedes sin mis placeres, fuma aéras mujeres y hoteles. Voy por ti esta noche a las nueve, ponte elegante yo con el Mercedes, dices que quieres que te lleve de crucero y que te lleve a Victoria si crees primero. No es tan fácil llegar a donde estoy ahora, ven y búscame mujer cuando te sientas sola. Ven y búscame mujer, soy tiempo con otro incontrolable reggae, digo no es tan fácil llegar a donde estoy ahora, ven y búscame mujer cuando te sientas sola. Ven y búscame, tengo lo que quieres mujer, soy tiempo con otro incontrolable reggae, digo vengan, vengan todas. Tú quédeme cuando te sientas sola, búscame cuando necesites que te dé placer, cuando necesites liberar el estrés. Si ves que mi canción agita, tiempo todavía sonando banda, dándote lo que tu necesitas, música donde las mujeres mandan. Quédate como quédate, las mujeres lo quieren, si es música reggae, las mujeres lo quieren, si es pa' entrar al baile, las mujeres lo quieren, si es pa' recitarlas. Toma, toma. No es tan fácil llegar a donde estoy ahora, ven y búscame mujer cuando te sientas sola. Ven y búscame mujer, tengo lo que quieres mujer, soy tiempo con otro incontrolable reggae, digo no es tan fácil llegar a donde estoy ahora, ven y búscame mujer cuando te sientas sola. Ven y búscame, tengo lo que quieres mujer, soy tiempo con otro incontrolable reggae, no es tan fácil. Gracias.